Muy buenas tardes seguidores y bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo de Mechanical Japan. Hoy os queremos presentar lo que es la colección de bustos que la editorial Planeta de Agostini le dedica a Star Wars. Es una colección de bustos que desde el primer día, desde el primer momento que la vimos, os la queremos enseñar sí o sí, más que nada porque la primera noticia que recibimos de ella es que los bustos no iban a ser de PVC, sino que iban a ser de resina, tal y como son ahora mismo, tal y como son los que tenemos aquí delante. Así que os lo queríamos enseñar y la verdad es que nos han dejado bastante alucinados. Una calidad muy buena que ahora os enseñaré aos poco a poco. Lo primero que os queremos enseñar es, como siempre, en este tipo de colecciones, nos vienen los fascículos, uno por cada personaje. En total, en la colección, no indican exactamente la cantidad de bustos que va a haber, pero lo que sí que nos podemos decir es que va a haber de todo tipo de personajes, incluidos de las últimas películas de Star Wars, con la cual cosa es una colección que vale la pena hacerla. Empezaremos a enseñaros los bustos y os vamos explicando un poco cómo son, qué lleva cada uno y tal. Empezaremos con el de Stormtrooper. Dejadme que retire lo que son los fascículos para tener un poquito más de espacio. Como sabéis, es una colección, por ahora, esta colección solamente está para suscribirse, mediante suscripción. Es una suscripción bastante completa, te viene con toda una serie de estas, y además, si os suscribís antes del día, antes de febrero, os ponemos el link abajo para que tengáis toda la información, nos vienen con dos bustos extra, por lo mejor, cosa es imprescindible. La verdad es que es muy sencillo de suscribirse y es una colección que ahora lo veréis. Vale mucho la pena. Me había olvidado de enseñaros lo que es el blister, lo que es el blister con el que nos vienen los bustos, es un blister normal de ventana. Lo que es la caja no está personalizada para cada busto, pero no importa porque la verdad es que estos bustos no son para mantenerlos en caja, sino son para decorar toda la casa con ellos. Vamos primero a enseñaros el de los stormtroopers. Vamos a regular un poco la intensidad para que lo podáis ver bien. Perfecto. Aquí lo tenemos. Un poquito mejor. Así. Primero que os tenemos que destacar, como os he dicho, son bustos de resina. ¿Vale? Pesan muchísimo. La verdad es que la resina te da un toque extra de calidad, simplemente por el peso, por el tipo de material usado, y además por el tipo de acabado que puede tener una figura de resina. Es un poco superior a lo que podría ser una de PVC. En este caso tenemos aquí el stormtrooper. La verdad es que tiene unos acabados bastante buenos. Lo que es el blaster está muy bien representado. Lo que es el propio stormtrooper también. Con la cual cosa, la verdad es que nos ha dejado alucinados. No te lo esperas simplemente. No te esperas que en una colección de coleccionables, por así decirlo, te puede venir una figura tan completa y tan de coleccionista como la que tenemos entre las manos. Todas ellas nos vienen con la típica estampación de lo que es el pedestal. Y la verdad es que queda muy chula. La pose que han escogido, así apuntando con el blaster, la verdad es que queda muy, muy, muy chula. Muy bien. La verdad es que bien elegida, bien hecha la figura, bien conseguida. Vamos ahora con lo que es el número uno, que es el busto de Darth Vader. Vamos a sacarlo de su caja, vamos a dejar el stormtrooper a un lado, para que lo podáis ver. Por aquí, nos viene desmontado el sable láser, como no. Porque si no, sería un problema para el que realiza el packaging. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Muy completa, como la anterior. Un acabado de pintura mate, como podéis ver aquí. La verdad es que se nota la calidad del propio busto, se nota la calidad de la figura, como la anterior, completamente de resina. Muy bien elegida la pose, utilizando la fuerza con el sable láser en la mano. Nos recuerda un poco a, tanto como lo vimos en las primeras sagas de Star Wars, tanto como lo vimos en la película de Rogue One. La verdad es que una posa muy bien conseguida, y los acabados son muy chulos. Cuando lo tenéis delante, la verdad es que luce de lujo. Tenerlo puesto así en nuestra colección, junto con los Blu-rays, los diferentes álbumes de cromos de Star Wars que todos los fans tenemos, la verdad es que tiene que ser todo un lujo poderlo ver. Yo, precisamente, donde lo voy a colocar, voy a colocar la edición coleccionista de los Blu-rays justo detrás, y a ponerlos como exposición. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos aún el tercero, la tercera entrega de esta colección, que es el de Boba Fett. Vamos a sacarlo de su caja, y os lo enseñamos. Como en la anterior entrega, Vale, unos acabados muy chulos. Me gusta mucho el tipo de degradado, tipo dañado que tenía Boba Fett en las primeras películas, todo mugriento, como si hubiera salido de una batalla. Tiene lo que es como si fuera el agujero de un disparo, exactamente igual de como sería el Boba Fett clásico, apuntando con su arma. La verdad es que es una pose que han elegido muy bien. Yo no hubiera elegido otra, quizás alguna volando, pero la verdad es que es de lujo. Como podéis ver, completamente de resina. Si lo vierais en directo, son un auténtico lujo, una auténtica maravilla. Y vamos a colocar los tres juntos, para que los podáis ver. Vale. Son tres bustos, de una manera perfecta, muy, muy, muy correctos, y la verdad es que es una colección que promete y mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros mismos vemos una colección en kioscos o vemos una colección así de este tipo en cualquier otro lado, muchas veces lo dejamos pasar. Los coleccionistas lo dejamos pasar por el hecho de simplemente decir bueno, es que es una colección, tal, la calidad no es la misma. Ojo con esta. ¿Por qué? Porque la calidad es muy buena. Yo he visto bustos de resina de Star Wars vendidos como estos en tiendas por 100, 200 euros. ¿Vale? La verdad es que una calidad muy parecida. Y aquí Planeta nos está ofreciendo una calidad muy buena por un precio súper, súper, súper competitivo. Como os hemos dicho. Ahora mismo solo están para suscribiros. ¿De acuerdo? No sabemos exactamente cuándo saldrán kioscos, pero la verdad es que la suscripción sale muy bien de precio. ¿Vale? Es lo que hemos hecho nosotros. Por eso nos tenemos los tres primeros, las tres primeras entregas de golpe. ¿Vale? Es lo que os queríamos enseñar. ¿Por qué? Porque si ya los bustos son muy guapos, lo que son los extras, con los dos bustos extras, si te haces la colección antes de febrero, la verdad es que vale muchísimo la pena. Con el mismo precio, dos bustos más, y poder tener muchos de estos bustos colocados por todo lo que es el cuarto, lo que es nuestra colección, la verdad es que es simplemente alucinante. Alucinante. Nos han dejado, nos han dejado, la verdad es que muy sorprendidos. ¿Vale? Sin más, esperamos que os haya gustado este unboxing, esperamos que os gusten estos bustos. Seguro que muchos de vosotros os compraréis muchos de ellos. Yo soy el típico que, aunque no me haga una colección, estoy atento a lo que va saliendo y tal de las entregas en lo que son los kioscos por si me interesa alguna entrega en concreto. Y la verdad es que no se podía empezar por tres personajes mejores que estos tres personajes para empezar una colección. Voy a seguir haciendo la colección. Si puedo os iré enseñando el resto de bustos, pero la verdad es que esto lo tenéis que ver en persona porque la verdad es que están muy guapos, son muy chulos y quedan de decoración, quedan de miedo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube para ver cualquier tipo de vídeo que hacemos. Hacemos vídeos de todo tipo, no solo de figuras, sino también de Blu-rays, DVDs y muy pronto haremos muchísimos vídeos más. Así que no os perdáis nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.